La Plaza Avaroa Se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, en uno de los barrios más antiguos de esta ciudad. Entre las calles 20 de Octubre, Sánchez Lima, Pedro Salazar y Belisario Salinas. Esta plaza rinde homenaje a Eduardo Avaroa, héroe boliviano de la Guerra del Pacífico. La plaza tiene forma rectangular y posee ocho accesos peatonales. En el centro se encuentra este gran monumento de Eduardo Avaroa, en un pedestal que tiene una forma de puente incompleto y representa al héroe en posición desafiante. Esta escultura realizada por Emilio Luján Sandoval.